¿Cómo están? Bueno, pensaba en esta parte del año, ¿no? Llegando a la mitad. Pensaba en lo que hemos vivido, en cómo empezamos, en cómo lo hemos transitado. Y se me venía a la cabeza una publicidad que seguramente muchos de ustedes conocen, que es de principios de los 80, y que nos dejaba un gran mensaje. Un hombre solo, es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que a su mano otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y crecen y crecen y nada las detiene. Se toman y aumentan y llaman a otros miles de brazos con una misma idea. Y avanza, y avanza, trabajando con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, siempre con nuevos brazos, unidos, sí, pueden más. Todos juntos, pueden más. Trazos unidos, sí, pueden más. Todos juntos, pueden más. Unidos, sí. Solos no podemos casi nada. Necesitamos de lote. Y para que la cosa funcione hay que trabajar en equipo. 40 años después, esa misma publicidad sigue siendo necesaria volver a pensarla. Y en estos tiempos donde nuestro país festeja la independencia de 1916, pensaba que en esa patria que proyectaron aquellos hombres, una patria comunada, de ejemplo a nuestros jóvenes, en generar un clima de respeto y el acompañamiento a expresar y argumentar las opiniones, los preparará a tener ideas y opiniones personales y llevarlas a cabo. Y justamente de esto se trata la independencia. De animar a nuestros jóvenes y acompañarlos a resolver sus problemas y no solucionarlos por ellos. Y esto hará que crezca su responsabilidad y generará confianza en sí mismos. Animarlos a tener metas y sueños. Hay que tener determinación para llevarlos a cabo. Permitirles que tengan voz en la toma de decisiones. Empezar con decisiones pequeñas y así con el tiempo aprenderán a tomar decisiones construidas sobre su vida. Desarrollar una pasión. Una actividad que les guste les dará oportunidad de dominar sus retos y aumentará la autoestima y capacidad de recuperación ante un fracaso. Así también podrán afirmar los valores intrínsecos en lugar de la mera apariencia. Detrás de toda persona que cree en sí misma hubo y hay otras que creyeron en ella. Tenemos todo lo que necesitamos para que se conviertan en personas capaces de afrontar con energía y espíritu positivo todos los desafíos de la vida. Y como aquella publicidad de hace unos 40 años la frase unidosí es la frase que tiene que acompañarnos. Es esto de seguir caminando juntos escuela familia forjando un país para nuestros hijos con un futuro maravilloso y acompañándolos a ellos en esta búsqueda de una independencia responsable. Llegando a esta mitad les decimos gracias gracias de corazón por estar apoyándonos y por confiar en la educación de sus hijos que es el tesoro más valioso que Dios nos ha dado.